La bendición no va a antes de irme Y si unión me cae, corre fuerte, nunca bloquee Pero antes de morirme Voy a seguir Voy a seguir Y que me mantengas de irme Gracias a Dios Voy a dar otro día y voy como de la nada todo se me dio Y que cojones me diría Por eso vivo la vida Porque soy una y yo Voy a seguir bebiendo y fumando hasta que yo quede Brille mujeres Porque en el juicio final Esto lo hago por el nene Yo salgo a su sueño Y hay que hacerlo en la pista aunque me queme Estaba bien, me emiste verte Mi nota ve, doy en la tele No me dejes ya que todo le demostré Que yo vivo mi vida Yo vivo en tu carajo Que yo vivo mi vida Como si mañana voy a morirme Pues si no me da tiempo De pedirme La bendición no va a antes de irme Y si unión me cae, corre fuerte, nunca bloquee Yo siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir Contando chamo en brinde Voy a seguir Con la película en play Y que me mantengas de irme Y que me mantengas de irme Voy en tu carajo Con la película en 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 la película Gracias.